Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En los últimos meses se han registrado varios accidentes muy trágicos en la México-Toluca sobre esta situación especialistas. Realizaron un estudio y mire, mire por favor el resultado. La carretera México-Toluca es la tercera de mayor flujo en el país y una en las que más accidentes ocurren, como en la que se vieron involucrados los estudiantes de la UNAM hace poco más de un mes. Por esa razón, CESBI México, Centro de Experimentación y Seguridad Vial, realizó una auditoría al tramo que va del kilómetro 35 al 42, un estudio llamado 7 kilómetros de alto riesgo. Esto para denunciar las anomalías que más se presentan en esta zona, entre las que destacaron la pésima o nula señalización y el mal estado de la carpeta asfáltica, siendo los siguientes los puntos más peligrosos. Es el tema del exceso de velocidad. Ya lo vimos allí en ese punto, que prácticamente hay algunos vehículos que van al doble de la velocidad permitida y la iluminación de los retornos por la izquierda. Son, digamos, los cuatro aspectos que consideramos fundamentales en poder trabajar con las autoridades, con los organismos. Esta auditoría vial nos sirve, si solamente la dejamos en este punto, y hacemos la invitación precisamente para trabajar en conjunto con los diferentes organismos y hacer, como lo decíamos hace un momento, de la carretera México-Toluca un lugar más seguro y moderno para transitar. Al año las carreteras del país se cobran 24 mil vidas. El costo de los accidentes viales para el país suman 126 mil millones de pesos, un esfuerzo por la prevención con el que todos ganan. Cadena 3 Noticias, Laura de Pablo. Bueno, por supuesto, lo que sea necesario para evitar que ese tipo de accidentes vuelvan a presentarse en la México-Toluca.